Desde OCU denunciamos que los alimentos y la droguería en los últimos tres años se han incrementado en un 38% sus precios. Por cadenas, hay dos cadenas que destacan en cuanto a esta subida de precios, que son Carrefour y Alcampo, con un 45% y un 43% respectivamente. En cuanto a los alimentos, encontramos subidas exponencialmente y muy difíciles de solventar, como son el aceite de oliva suave, con más de un 220% de incremento en estos tres años, el azúcar con más de un 90%, el zumo de naranja con más de un 80% y la excepción son los plátanos y las manzanas, que han reducido su precio. En cuanto al origen de esta subida de los alimentos, encontramos que es subida en origen, es decir, son fertilizantes y costes de los agricultores sobre todo. Como medidas para poder hacer accesible la cesta de la compra a los consumidores, creemos que tienen que mantenerse todavía la reducción del IVA, aunque es verdad que el efecto ha sido limitado, pero creemos que hay que mantenerla todavía en el tiempo y sobre todo introducir carne y pescado. Porque esos dos productos son productos que conforman la dieta mediterránea y que el 50% de los consumidores, según esos datos, ha tenido que dejar de consumir de manera recurrente por el elevado precio de estos dos productos.